El 25 de agosto retornan las jineteadas, en la tabaré regules como en épocas pasadas. Comienza con el desfile que desde la sociedad parte a recorrer las calles del pago de Trinidad. Y en la tarde el plato fuerte va a ser una maravilla, con excelentes jinetes y renombradas tropillas. Estarán en los relatos dos personas muy camperas, como Carlos Figueroa y el vallador Olivera. Y yo estaré en los floreos en esta grata ocasión, junto a un bardo conocido, don Uberfil Concepción. Y cumplir los protocolos en esta fiesta nos toca. Nos vemos el 25, no olvides tu tapabocas.